¡Hola Metalheads! Soy Juanma Fernández y quería invitaros al especial de Metallica. Lo hemos titulado Metallica Blacklist o cómo hacer un cover de forma correcta puto. Lo que hemos hecho ha sido invitar a más de 20 compañeros entre podcasters y colaboradores de nuestros programas. Decir que los comentarios de cada invitado están sin filtro, es decir sin censura y por supuesto sin ningún tipo de edición al respecto. ¿Los Metallica se han vuelto a pasar de la raya? ¿La han vuelto a cagar? ¿Están por encima del bien y del mal? ¿Los Metal True de toda la vida qué opinan de esto? ¿O es puro marketing? ¿Y lo más importante? ¿Qué hacemos con el de betoneros? Todo esto lo podéis escuchar en el próximo Horns Up, especial Metallica Blacklist. Debo recordar o cómo hacer un cover de forma correcta puto Balvin. Y aquí tenéis el enlace y aquí todos los colaboradores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!